¿Qué te pareció el evento que se está desarrollando en estos momentos? Bueno, nada, un poco cerrando el fin de año y ya un poco trayendo una reminiscencia un poco de las colecciones para hacer como un cierre, así como poder plasmar algo diferente a lo que veníamos haciendo con la colección de cada año y poder mezclar texturas, poder mezclar volúmenes, poder mezclar colores, y eso es una fusión que hacemos juntamente con Matrix. Contanos cuáles son los colores, los peinados, los cortes que se vienen para esta primavera verano 2012. Bueno, nada, ahora los rubios y los marrones son creo que el color, la mujer se relaja mucho más, se quiere aclarar el pelo, se siente más cómoda, quiero relucir mucho más, está bronceada y creo que los dorados, los marrones bien claros, creo que son el color del verano. ¿Y en cuanto a los cortes? Los cortes yo creo que realmente el cabello se tiene que ver lujoso, se tiene que ver reluciente, por eso es que con Agustina justamente estamos promocionando nuestro nuevo alisado que justamente es para eso, para que el cabello se vea reluciente, se vea con mucho lujo, pesados, con volúmenes, tanto con volumen como pueden ser chatos, pero se tienen que ver saludables, el pelo se tiene que ver saludable. Entonces, contanos las recomendaciones, el cuidado que tenemos que tener para este verano. Yo creo que Matrix es una línea con una tecnología realmente increíble y que nos pone a prueba todo el tiempo y bueno, tiene una línea de cuidado del cabello que es Biolash, que nos permite cuidar el cabello, nuestro cabello para cada tipo de cabello, para cada tipo de caso de cabello, tanto cabellos decolorados como cabellos con color, como cabellos resecos, como cuando el cabello está desfibrilado, entonces eso nos da una amplitud para que nuestra clienta y para que nuestra gente pueda estar y tener el cabello realmente muy bien. ¿Qué más hicieron a esta noche? ¿Qué ofrece Matrix? ¿Algubo sorteos? La noche un poco de fin de año para despedir fin de año con todos los peluqueros y poder interactuar con la gente de ventas, con la gente de la empresa y con todos los clientes. Me parece que está bueno como poder juntarnos todos en un lindo lugar como es una disco y bueno, el tiempo nos ayudó, presentamos una reminiscencia de algunas cosas, cosas muy etéreas, con mucho volumen, también me gustó poner algo un poco más disco como para que la mujer se pueda sentir un poco parte también y bueno, también el tema de inspirar, a mí me gusta mucho subirme a un escenario y poder realmente inspirar a la persona que me está viendo, esa es mi tarea en realidad, yo ahí realmente me siento contento. ¿Ya conocías Tucumán? No, primera vez en Tucumán y les estaba comentando recién que la verdad que no me quiero ir porque es súper halagada, desde que llegué que me están piropeando acá en Tucumán, llegué hace tres horas nada más, se ve muy 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 cercano al evento y la verdad que me sorprendió debo decir, es domingo a la noche y la movida nocturna que tiene Tucumán, yo la quiero vivir, me quiero quedar en Buenos Aires un domingo a esta hora ya no hay nadie en la calle, todo el mundo se fue a dormir y demás, pero acá la verdad que los tucumanos se ve que no paran. Además estás en un boliche muy conocido acá en la ciudad y ya que tiene su trayectoria y recorcha. Claro, yo preguntaba, bueno, ¿dónde vamos? ¿Cuál es el boliche? Y la verdad estoy sorprendida, me encantaron esas piletas que veo ahí con esos camastros, no sé si en Buenos Aires tenemos este boliche. Con una particularidad hoy en esta noche, fiesta de Matrix, son las embajadoras del alisado. No, la verdad que un orgullo también, comentaba como parte de la experiencia, yo tengo muchos rulos, mucho volumen en el pelo, tengo muchísimo pelo y la realidad es que trabajando de modelo y trabajando también C5N demandaba mucho tiempo de preparación en el backstage, así como lo llaman. Entonces tenía que estar en cada evento como tres o cuatro horas antes para que me peinaran y era como el odio de los peluqueros, ¿no? Agostina peiná la voz, Agostina peiná la voz, pues ya sabían el trabajo de mi pelo. Así que nada, acepté desde ya hacer la imagen del alisado porque además había pasado por una experiencia de un alisado conformable, de formol, que me dio alergia y digo no. Trabajando en un noticiero también tenés la responsabilidad de recomendar cosas buenas y además la gente te escucha y el noticiero es un ámbito confiable. Entonces digo, qué mejor que recomendar un producto que sé que no es nocivo, ¿no? Para la salud. Bueno, a ver, ¿qué se viene para el verano? Muchísima, mucha raya, que hoy también lo vimos en el desfile de Matrix, en los vestidos, colores también como los que vimos, hay fucsias prendidos, naranja, bueno el coral va a ser uno de los colores también de esta temporada, aros así como los que tenés vos, como argollas o con muchos, digamos, lentejuelas también, ¿sí? A ver qué más, las plataformas, hay que animarse porque las plataformas vienen altas, ¿eh? Sí. Las chatas, bueno, también se usan con su tendencia, con flecos, también con tachas, sigue la tendencia la tacha que se instaló ya hace un tiempo, pero continúa también para este verano. Bueno, y contanos en C5N qué es lo que hacés, cómo te vemos en la tele. Y en C5N, bueno, soy panelista de últimas tendencias, también de espectáculo, hablamos de moda y también de las bandas que llegan a nuestro país, de música, de cine, de teatro, un poco de todo. Y ya te digo, es noticiero, es en vivo, es una adrenalina única que por lo menos a mí me apasiona, estamos con Claudio Rioli en la semana y con Marcos Estupenengo durante el fin de semana, todo el sábado ahí, pero la verdad es que se disfruta y mucho. Así que los invito también a que compartan C5N con nosotros.